¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy venimos a jugar, hoy venimos a ponernos a prueba porque hemos preparado una especie de jueguito, ¿no? En el que cada uno se ha preparado dos preguntas tipo test para el otro y dos verdadero o falso, ¿no? Para que tenga aquí un poquito de barretty. Sí señor, de bar... ¿Cómo, cómo? Barretty. Barretty, que es barro, ¿no? Barro. No, cabrón, variedad. Ah, de barretty. Ah, joder. Barretty. Es que... Esa pronunciación de... Es que mi inglés es muy cerrado, tío. Inglés irlandés. Eso te iba a decir, de irlandés, ¿no? O de Australia. La verdad que sí, me ha despistado un poco. Pensaba que díais algo, era una manera de decir barro, ¿no? Barro. En una manera así un poquito... ¿Cómo coño es barro en inglés? No tengo ni idea. Estoy furísima, estoy furísima. Ahora mismo me has pillado ahí, pero desde luego lo último que te habría dicho que pensaba que había entendido era... Variety, variety, variety. Pero sí, variedad, variedad. Arroz tres delicias, ¿eh? O cuatro delicias. O cinco delicias. Le hemos metido de todo al vídeo de hoy. Vale, vale. Absolutamente de todo. Una buena paella. Hemos ido metiendo ingredientes. No vamos a decir qué ingredientes porque si no, si hay gente de Valencia, seguro que nos dicen que eso no se pone en la paella. Eso no es paella. Así que no vamos a seguir por este camino. Tal cual. Venga, chicos. Vámonos. Vámonos. Nos ponemos a prueba en este jueguito en el día de hoy. Como siempre, os podéis suscribir al canal que tenemos que llegar a 5.250. Ya somos 5.010. Una cifra así. Bien, planita. 5.010. Y lo dicho, Pablo, que la gente pues que nos siga, que se suscriba, que compartan, que den like, que comenten tal. Y Pablo, hay que decir que yo, pues eso, hemos hecho 4 cada uno. Y hay que decir que yo tengo 3 muy rebuscadas y una difícil, ¿vale? En este formatín que hemos hecho. Vale, 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 vale. Yo no sé, no lo sé. No sabría decirte como de rebuscadas o como de fáciles son. La verdad, puede, o sea, ahora mismo yo... A ver, tenemos que entender, o sea, la gente tiene que entender que el formato de preparación de este vídeo ha sido que, Carlos, ayer estuvimos hablando de qué podíamos hacer. No vamos a decir qué otras opciones de vídeo barajamos porque es muy probable que salgan de aquí a una semana, semana y media. Las vamos a aprovechar esas ideas, entonces. Pero bueno, que tuvimos varias ideas, decidimos hacer esto. Carlos ya se puso manos a la obra. Yo decidí ponerme manos a la obra, pero de no hacer absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pues estamos grabando esto a las 10 y 20 de la mañana, ¿no? Yo me las he preparado hace poco. Carlos las tiene ya rebuscadas, ha estado toda la noche en vela pensando... Yo estuve hasta las 12 y pico de la noche haciéndolas. Estuve una horita fácil, una horita fácil. Una horita, ostras. A ver, yo me las he pensado, ¿eh? Yo creo que no van a ser fáciles, pero a lo mejor sí, ¿sabes? No lo sé, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, la gente tiene que también saber que tenemos 21 palos. Sí. Que no hemos ponido, no hemos puesto... Joder, ¿cómo estamos? El examen de ayer. No hemos puesto... Joder, es que me han entrado escalofríos. Ya ves. No hemos puesto... Vamos, por lo menos las mías no son muy... Del lejano oeste, casi, ¿no? Eso te iba a decir, ¿vale? Yo tengo una del lejano oeste. Tienes una del lejano oeste. Sí. ¿Quieres que empezamos con el test, Pablo? Así tipo test para ya acostumbrarnos. Bueno, ya que estamos de exámenes también, pues nos acostumbramos a ese tipo de basuras. Vale, empezamos, Pablo, por una que es la menos rebuscada de todas, pero que no es fácil. Vale, así empezamos. Vale, me gusta. Ayer estaba hablando esto con un colega, tío. Ajá. ¿Por qué? Me dijo... Ojo a esta teoría, a ver qué opina la gente. Esto es muy interesante. A ver. Es muy interesante. Vale. Me dijo... A ver si la primera pregunta... Teníamos las preguntas del exam... Bueno, esto no... Bueno, da igual. Pero bueno, se sabía... Se sabe. De un año a otro se sabe lo que un profesor ha puesto. Luego nunca coincide, pero... Sí. Ojalá la primera pregunta sea repetida del examen anterior o de algunas de las que me he estudiado bien, porque es que si te sale bien la primera pregunta, luego ya el resto del examen fluye. Ya. Ya te motivas. Empiezas con confianza, ¿no? Empiezas con confianza. Si no te sabes ya la primera pregunta, te vienes abajo y ya no... El examen no fluye igual de bien. Entonces yo creo que Carlos ha aplicado esta para ver si puedo aprobar, ¿no? No. A ver si puedo aprobar. No. No es jodida. Yo te digo que es jodida. Es jodida. Pero es poco rebuscada en general. Ah, vale, vale. Venga. La preguntita. ¿Quién promedia más puntos por partido en la Euroliga? Te doy cuatro nombres. A. Mike Scott, de Asbel Villarban. Joder, tío. Marco Bellinelli, de la Virtus de Bolonia. C. Nicolás Provítola, del FC Barcelona. Y D. Kendrick Nann, de Panacinaikos. Repito. ¿Quién promedia menos? Más, más, más puntos. Ah, más. Mike Scott, Bellinelli, La Provítola o Kendrick Nann. Vale. Yo creo... Bueno, habrá que hacer igual un pequeño corte, ¿no? Con la edición. No, o que tú pienses al aire. Puedes pensar al aire. Pienso al aire. Vale, a ver. Sí, tus razonamientos. La gente esté pensando conmigo. Sí, mis razonamientos. Hombre, mi razonamiento es que Mike Scott está puesto aquí para que dude y diga Mike Scott. Es mi razonamiento. Porque es un poquito de perfil más bajo. A ver si pica. Mike Scott estoy... Mira, igual la lío y es Mike Scott. Pero creo que no es ni el que más ni el que menos promedia de esta... Bellinelli... Bellinelli... Lo tengo allí, Bellinelli. Lo tengo en estima este año, Bellinelli, ¿eh? La Provítola creo que no es. Mi duda es entre Kendrick Nann y Bellinelli. Ahora será la Provítola Mike Scott, pero bueno, yo no tengo ni idea. Entonces, mi duda es entre la Provítola y Kendrick Nann. No, voy a ir con... No, no has dicho Bellinelli y Kendrick Nann. Perdón, Bellinelli y Kendrick Nann, perdón. Y voy a ir con... Voy a ir con Kendrick Nann, venga. Kendrick Nann. Vale. Empezó flojo, pero luego ha tenido actuaciones buenas. Vamos, Kendrick Nann. Marcamos la B, es Kendrick Nann. Y la respuesta, Pablo, de Kendrick Nann es... ¡Incorrecta! Incorrecta, Pablo. Eh, ¿cuál es? El que menos promedia de aquí es Mike Scott, con 10,5 puntos. ¿Ves? ¡Oh! ¡Cómo pienso, eh! Pero si has palmado, cabrón, si has dicho que no es el que menos es el que más. Pero ¿cómo pienso, eh? Mike Scott estaba puesto ahí para despistar, eh. Luego, de estos, después de Mike Scott es Kendrick Nann, con 13 puntos por partido. Mike Scott de 10,5. Es que mete 13, eh. Ya. Luego... Como sea Bellinelli, me rayo. Luego es Nicola Provítola con 13,4. Me cago en la leche. Y Bellinelli con 14,6. Pues tenía el AB de Bellinelli y de repente he dicho Kendrick Nann. Escucha, eh... A mí esta me sorprendió, o sea, por eso te la he puesto, eh. Porque es jodida, o sea, 14,6 puntos marcó Bellinelli que se dice pronto, eh. Ya te he dicho que a Bellinelli lo tengo en estima este año, o sea, la verdad que sí, la verdad que... La cosa es que te he puesto uno para pillar, que es Mike Scott, dos anotadores puros, como son la provincia de Kendrick Nann, y Bellinelli, pues que tiene 38 palos, ¿sabes? Yo en Mike Scott no iba a... O sea, yo este tipo de jugarretas hace tiempo que... Igual me estoy viniendo arriba y luego me la metes doblada con otro. Pero la verdad es que yo... Mike Scott... Esto es como cuando un trabajo huele a chat GPT. Pues olía en cerrón. Olía mierda, olía mierda. Sí, sí, señor. Venga, suítame la tienda. De cuál de estas estadísticas, all time, y digo all time porque es de todos sus años de carrera en Euroliga, de Sergio Llull, es real. Y allá voy. Te voy a decir cuatro estadísticas y me tienes que decir cuál de ellas es real. Vale. 12,3 puntos por partido. 12,3. 9,2 de valoración de media por partido. 4 asistencias por partido. O 0,5 tapones por partido. Esta última ha sido a pillar, eh. La de 0,5 tapones es para pillar que flipas. Vale. O sea, tiene cara de Mike Scott. Todo esto son promedios de carrera, entiendo, ¿no? Promedios de carrera en Euroliga. En Euroliga. En Euroliga. Vale. Esto es una putada porque podrían ser todas. Fácilmente. Porque 0,5 tapones... A ver. Por poder podría ser. Aunque sí que es verdad que me parecería raro. En asistencias, 4 me cuadra. Puntos, 12 me cuadra bastante. ¿Y la otra cuál es? Valoración, ¿no? 9,2 de valoración. Vale. Me da la sensación de que valoración no es porque podría ser más de valoración, si es promedio de carrera. Y estoy entre puntos y... Y lo otro y lo otro. Coño, que coño era el otro. Puntos y... 12,3 puntos y las 4 asistencias o los 0,5 tapones. Ya. O sea, pues yo creo que es real las 4 asistencias. Venga, me la juego. Vale. Carlos Paytivi marca... El señor Paytivi marca la opción C. Y la respuesta es... Incorrecta. Incorrecta. Era jodida. Incorrecta. Incorrecta. Era jodida. Era jodida y... Espera, espero que no me haya ido por que en lugar de 4 asistencias eran 5 puntos, eran 13. La opción real, o sea, la estadística real era 9,2 de valoración. 9,2 de valoración. Yul por media, 9,8 puntos por partido, 9,2 de valoración, creo que eran 3,1 asistencias o 3,2 y 0,1 tapones por partido. Pues fíjate, yo creía que iba a ser más valoración, tío. Fíjate. Pues 9,2 de valoración, sí señor. Bueno, vamos empate a cero. Vamos empate. De momento estamos haciendo el ridículo, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Esta creo que o te puedo pillar una barbaridad, ¿vale? O la sabes de primeras, ¿vale? Estoy en ese punto, aunque creo que es rebuscada y creo que la gente no tendrá ni idea. La gente sabe que yo no soy un gran fan de las estadísticas, me gusta verlas, ¿no? Pero... Ya, esto no es estadística. Ah, no es estadística. No es estadística, vale. Porfirio Fisac no solo tiene experiencia en España como entrenador, también ha entrenado a la opción número A, la selección de Senegal. B, los Sanchi Longs de la Liga China. C, no ha entrenado nunca fuera de España. D, Brindisi, el equipo italiano. Te repito. ¿Te la digo ya? Sí, te la digo ya. ¿Te la sabes? Hijo de puta. Creo que sí, sí. Te la sabes, en serio. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, que luego decimos tacos, que luego decimos tacos, decimos tacos. Es verdad. Es verdad, hay gente que nos ha llamado la atención, tiene razón, ¿eh? Bueno, tampoco nos posamos mucho. Bueno, pero esto es el número. Esta es la mayor faltada que se ha cometido en el show del básquet. Yo sí, sí, que me la hacía, sí, que me la hacía. Te la sabes. La A. Pues fíjate, pues esta creía que te iba a pillar. Te iba a pillar. La A, la de Senegal. Es correcta, la A, la selección de Senegal. Pero escucha, fíjate, es que para ir a pillar, también te he puesto lo de la Liga China, que son los Sanchi Longs, que es el equipo que entrenó Chus Mateo en la 2013-2014. ¿Anda? Decir que por fin lo fija que entrenó a la selección de Senegal para el Afro Basket 2016-2017, del cual consiguió un bronce. Así que bueno, no está nada mal. Y creía, tío, que no lo sabías, macho. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no tenía ni idea, tío. Estaba esperando, y cuando has dicho la de Senegal, no sabía 100% si era Senegal, si era Nigeria, era Camerún, sabía que había entrenado en un Afro Basket. Entonces estaba esperando a que no me clavases otra opción africana en las opciones. Hostia, podría haberlo hecho, tío. Porque entonces sí que habría tenido dudas, ¿eh? Sí. Habría tenido serias dudas, pero... Tú lo habrás hecho bien, pero yo creo que alguien que no conozca tanto a Porfirio no tendrá ni idea. Hombre, claro, claro. Ni idea, ni idea. Era para ver si me llaman. Venga, de la caña. ¿Voy con las mías? Sí. ¿Cuál de estos jugadores no estaba en Valencia Basket el año que ganaron la Liga? Esa final que ganaron contra el Real Madrid de Luka Doncic, que es histórica, con Pedro Martínez al mando. Y te voy a decir cuatro jugadores. ¿Pierre Oriola, Víctor Claver, Bojan Dublevich o Rafa Martínez? ¿Cuál de estos cuatro no estaba en Valencia Basket? Yo creo que estoy entre Víctor Claver y Pierre Oriola. Y Víctor Claver yo creo que no estaba. ¿En qué año fue? ¿2016-2017? ¿2016-2017. Creo que fue en 2017. O sea, fue la temporada 16-17, si no me equivoco. Yo creo que Rafa Martínez y Dublevich sí que estaban. Me quiere sonar. Y ya estoy entre Oriola y Víctor Claver, tío. Te voy a soltar... Víctor Claver. Te voy a soltar Víctor Claver. Sí. Esta es tu opción definitiva. ¿Marcas la A? Marcas la A, ¿no? Sí. No quieres volver atrás. No. Y la opción A es correcta. Correcta. Muy bien, Carlos Paytivi. Muy bien, Carlos Paytivi. ¡Vámonos! Vamos uno a uno. Muy bien, Carlos Paytivi. Sí señor, vamos a empate a uno. Esta era fácil, pero tampoco era difícil, ¿no? O sea, era una cosa intermedia, ¿no? Sí. No, sobre todo porque había dos opciones fáciles que eran Dublevich y Rafa. Claro, claro, claro. Pero es verdad que me he liado. O sea, en Víctor Claver en ese año es donde estaba en el Barça, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Sí, sí. Vale, vale. Vamos a... Creo que sí, vamos. Vamos a darle cañita. ¿Verdadero o falso? Vamos al verdadero o falso. Voy a empezar con una que a lo mejor puede ser fácil o difícil. Depende de cómo lo veas. ¿Vale? Vale. Combino aquí ACB y NBA, ¿vale? Vale. Es que esta no te la ves venir ni de coña, chaval. ¿Por qué? Hombre, te gasto una hora pensando. Sí, sí. Greg Popovich lleva más años como primer entrenador en la NBA que Pedro Martínez en la ACB. Vale. Sí, le doy. Greg Popovich lleva más años como primer entrenador en la NBA que Pedro Martínez en la ACB. Como primer entrenador. Más años, ¿no? Sí. Falso. ¿Falso? Argumente su respuesta. Pedro Martínez lleva... Yo diría que Popovich llevará 20 años o 20 y pico años. Al menos esas... Igual lleva más. Ahí me estoy viniendo abajo. O sea, me estoy pasando. Y Pedro Martínez lleva... 30. Igual lleva 30, ¿eh? Ha entrenado en cuatro décadas diferentes. El otro día llegó a mil partidos. Yo diría que es falso. Pedro Martínez lleva más años. ¿De seguro? Como primer entrenador en la ACB. De los que lleva Popovich como primer entrenador en la NBA. Sí, estoy seguro. Igual le ha cagado, pero... Sí, pero yo estoy seguro. Vale. Greg Popovich iba más años como primer entrenador en la NBA que Pedro Martínez en la ACB. Es... ¡Falso! ¡Vamos! ¡Qué bueno soy! Ojo, que está cerca, ¿eh? Pedro Martínez empezó a entrenar como primer entrenador en 1990. Sí. Con Juventud Valona. Y Popovich en 1996. Seis años de diferencia. Es decir, que Greg Popovich también ha estado en cuatro décadas diferentes. Vale. ¿Cuatro décadas? Sí, cuatro décadas diferentes. Al igual que Pedro Martínez, pero Pop empezó en el 96 con los Spurs. Fíjate, a lo mejor te podía pillar aquí, pero no lo he conseguido, tío. Muy bien, Pablo. Estoy bastante orgulloso. Vamos a ver si te pillo yo en esta, porque también tiene que ver con Pedro Martínez, tío. ¡No jodas! Sí. ¡Sí! Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uf! Vamos a ver. Tengo ahora dudas. Pedro Martínez ha entrenado en Gran Canaria en tres etapas diferentes. ¿Verdadero o falso? Pues fíjate que lo estuve mirando ayer. Por eso estoy cagado. Por eso he dicho, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gran Canaria en tres etapas diferentes. En tres etapas diferentes. No me suena, tío. Yo creo que es falso porque no me suena, tío. No me suena a ayer leer en Gran Canaria tres veces diferentes. Yo digo falso. Vale. Pedro Martínez ha entrenado en Gran Canaria en tres etapas diferentes. La respuesta es verdadero. ¡Hot! 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 Porque es que entrenó media temporada hace nada. Cuando todavía era Herbalife, entrenó media temporada antes de volver a Manresa. ¿Y los otros dos? Hace ya 2005, creo. Y no me acuerdo que... No me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí, eran tres. Pues no me fijé, tío. No me fijaría bien. Sí, sí, sí. Así que se desequilibra, eh, la balanza. Muy bien. Dos-uno. Dos-uno. Dos-uno, eh. Bueno, nos la jugamos a la última. Yo ya lo puedo perder, ¿no? Claro, ahora podemos empatar o... Qué bien, qué duro. O ganar tú. Qué duro, qué duro. Bueno, si empatamos habrá que hacer uno de ese empate en algún momento. Sí, seguro, seguro. Voy con la mía, que también combina ACB-NV de alguna manera, ¿vale? El Chacho Rodríguez está promediando más asistencias en el ACB actualmente que en su temporada en Filadelfia. Es decir, en esta temporada de ACB promedia más asistencias que en la 16-17 con los Sixers. Falso. Ahora mismo en ACB. Falso. ¿En qué te pasas, Pablo, para decir qué es así? Que yo recuerdo ese Chacho en Filadelfia que tuvo momentos bastante brillantes. Tuvo momentos de bastantes asistencias. Fue un momento, yo creo que había estado en la NBA ya, se marchó, regresó, si no me equivoco, o algo así. Y la verdad es que luego ya volvió a caer en el ostracismo y tal. Pero yo recuerdo que hubo momentos del Chacho en los Sixers que ilusionaban bastante. Y yo creo que repartió bastantes asistencias. Y ahora en el Real Madrid también, por supuesto, es un jugador que siempre va a producir en ese apartado. Pero yo fíjate que creo que está puesta a pillar esta pregunta. Voy a decir falso. Voy a decir que promedió más asistencias en los Sixers de los que promedia este año con el Madrid. La cosa es que lo dices desde el desconocimiento de cuánto promedia esta temporada. Por supuesto, por supuesto. Vale. El Chacho Rodríguez está promediando más asistencias en ACB que en su temporada en Filadelfia. Es falso. Eres un perro. Pero escucha, pero va súper justo. En Filadelfia ha promediado 5,1 asistencias. Sí, ya te digo yo. Sabía que promediaba bastantes. O sea, no era una cosa de dos. Y ahora mismo, 4,6 promedia. O sea, 0,5. Este tío, cuidado, eh. Cuidado con este tío, eh. Yo te he subido los puntos de Jules 3 para que se cate. Sí, sí. Pero que esto, escucha, también era un poco de deducción. Ya, sí, sí. Ya te he dicho cuáles han sido las cuentas que he hecho. La deducción lógica está bastante bien. En los Sixers es un jugador que tuvo minutos en muchos momentos y que repartió bastante juego. Voy allá. Última, eh. Esta es buena, eh. Sí. El entrenador de Shane Larkin en Baskonia fue Dusko Ivanovic. ¿Verdadero o falso? Me cago en la puta. Otro taco. Otro más. Me resulta. Ahí va, ahí va, ahí va. El entrenador de Shane Larkin en Baskonia fue Dusko Ivanovic. Dusko. Dusko, Dusko. Uh, uh. Iru, iru. Yo creo que es falso. Porque Dusko Ivanovic no llegó a entrenar ahí, sino que llegó un poco después, en su tercera etapa. ¿Quién crees que fue, pues, el entrenador? En caso de ser falso, ¿quién crees que fue? Buen razonamiento, eh. No tengo ni idea, pero yo creo que Dusko Ivanovic no fue porque llegó después en su tercera etapa. Y desde su tercera etapa hasta la segunda pasaron bastantes años. Vale. Así que digo falso, sí. ¿Estás seguro? Sí. Es correcto. Es falso. Bien. Bien. Vale. Ahora, una vez ya has sumado el punto. El razonamiento ha estado correcto. ¿Quién crees que fue el entrenador de Shane Larkin en Baskonia? Me pillas, tío. Es que de esos años me pillas bastante a nivel de entrenadores ACB. Porque, claro, eso fue en la... 16-17, creo. La era en el que ganó Valencia la liga, si no me equivoco. Situ Alonso. Hostia. Situ Alonso, chaval. Es que me parecía que si ponía Situ Alonso ibas a decir verdadero. Ya, porque... Porque te iba a sonar, ¿sabes? Te vas a acordar de que sí que entrenabas. Es que, claro, deduzco sí que me sonaba que no estuvo ese año como tal. Pero, porque además como la diferencia entre su tercera etapa y la segunda, que había pasado muchos años. Claro, claro. Hemos quedado 3-2, tío. Bueno, he ganado, tío. Y yo creía que te iba a pillar más, eh. Yo creía que te iba a pillar más, tío. Es que sé cosas, tío. Pero ha estado bastante bien. Sé cosas de la anaranjada. Te he pillado en la menos rebuscada. En la de los puntos, tío. En la de los puntos. En la de Berinelli. Fíjate. A mí esa es la que más... Ya, al pasar que Berinelli... Sí, ahí he chirriado. Sí, sí, sí. Ahí he patinado. No, no, pero es que era difícil, era difícil. Era difícil. Y yo he fallado en la de... Has fallado... En la de Pedro. Has fallado la de Pedro y la de Yul. En la de Yul. Bueno, bueno. Sí. Ahí queda eso, eh. Ha estado bien, eh. También dejadnos en comentarios de las 8 cuántas habéis tenido bien vosotros. Eso. Sin buscar en internet, que nos conocemos. Sin hacer trampa. Perros, que son unos perros malos. Así que nada, Pablo. Pues nos vemos mañana, ¿no? Que tendremos ahí un video también fresco seguramente. Y si os ha molado la idea, haremos también otras cositas de estas, ¿no? Quizás no igual que esto, pero haremos cositas diferentes. Alguna cosa. Si os ha molado el contenido. Así que nada, chicos. Vámonos, familia. Vámonos. Chao, chao, chao. Chao, chao.